Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que como todos sabemos, uno de los puntos claves del proceso de separación de la cantante colombiana Shakira y el ex futbolista español Gerald Piqué fue la custodia de los dos hijos de la pareja Milan y Shasha. Finalmente, la decisión judicial es que los dos niños permanezcan con Shakira, quien está haciendo todos los trámites para fijar su residencia en Miami, lejos de Barcelona donde vivió con su ex pareja durante los últimos años. En el acuerdo por la custodia se estableció que Piqué tendrá tiempo para ver también a sus hijos, aunque los términos de las visitas generaron nuevos conflictos entre las dos partes y más ahora que el ex jugador ya hizo pública su relación con Clara Chia Martín. ¿Existe una cláusula para que los niños no convivan con Clara Chia? Claro que sí. Según el diario El Nacional de Cataluña, una de las cláusulas de ese acuerdo es que Milan y Shasha no pueden convivir con la nueva novia de Piqué. La norma plasmada en el acuerdo secreto de separación es que Milan y Shasha no puedan compartir espacio y tiempo con Chia, dice el informe publicado hace unos días. Pero ¿cómo es la relación de Milan y Shasha con Clara Chia? Según la periodista Laura Fa, ya han compartido en varias oportunidades. Por esta razón, cuando los niños llegan de visita al apartamento en el que Piqué vive en Barcelona desde que se concretó la separación con Shakira, la decisión de Clara Chia sería retirarse del recinto. Cuando Gerald está con sus hijos, comparte con ellos sus horas como padre y nadie más se suma a estos momentos. Bueno, sí, la familia de él. Cuando los niños de Gerald están con él, ella desaparece, agregó Fa. También se supo que por medios españoles que los hijos de Piqué no quieren ver ni en pintura a Clara Chia, sobre todo el menor de sus hijos, Shasha, que es el más apegado a su madre, Shakira, y considera que Clara fue la mujer que les arrebató a su padre de su familia. Este sería el castigo y el karma para Piqué, que sus hijos nunca puedan aceptar a Clara como pareja. ¡Suscríbete al canal!